Esta obra que viene a transformar seguramente un sector importante de nuestra provincia, además está siendo acompañada por proyectos de obras que con financiamiento provincial, también obviamente por decisión de nuestro gobernador, que ha sido la pavimentación de la Ruta 61 que hoy estamos ejecutando, una obra de más de 220 millones de pesos que va a consistir en la repavimentación de la Ruta 61 desde el acceso por la Ruta 34 hasta el límite con Salta, pasando por la localidad de Aguascalientes y con la recuperación de la ruta que une la localidad de Puesto Viejo con Aguascalientes. Todo esto tiene que ver con este anhelo y este esfuerzo que llevamos adelante desde la gestión en la mejora y en el recambio de nuestra matriz productiva. Una zona que con la incorporación de estas 7.500 hectáreas a la producción, la recuperación de casi 6.000, pero la incorporación de nuevas 1.500 hectáreas seguramente le dará el envión que la zona necesita para acompañar esta transformación en todas las provincias.